y de cadena posterior puede subir puestos bastantes entonces si no desentona con la línea que hemos visto que no por lo que se ve aquí por eso sexto séptimo puede estar este año y el año que viene ya que se va a breo meterse en top 5 seguro a ver yo creo que vamos a tenerlo en top 10 porque ya te digo aquí luego siempre hay mucho politiqueo y hasta que no hasta que no lo veamos comparando y también le puede quitar el puesto a urs como ramondino que decimos piernas rajadísimas a nivel tamaño que como le vemos muy bien muy bien pero el de la derecha que está muy grande lo que pasa es que por delante para mí le falta como un poco de condición tiene abdomen y eso me ha parecido verlo la simetría de ramondino es lo que le va a hacer siempre destacar ya si no te pones a mirar por tamaño los va a ver más o menos igual y el antebrazo de popeye que lleva alucinas pero viendo viendo a ramón tío que me parece un fisicazo josema no lo veo tan lejos no por supuesto a ver son diferentes lo que pasa es que ahora mismo a josema lo